ya sabe que de vez en cuando me gusta ponerles alguna actividad mientras escuchamos los relatos que puedan encontrar alguna conexión similitud mientras se dejan llevar por lo que nos cuentan por ello esta noche le pregunto que cree usted que compartan algunos seres aparte de la apariencia entre ellos no que adopten una forma de alguien conocido para nosotros no estos no son el caso sino una forma peculiar que creo que usted ya habrá escuchado una que otra vez por ello permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y vámonos al norte de méxico valeria gonzález armendariz esta noche nos cuenta esto soy del estado de nuevo león desde muy chica he tenido esa sensibilidad a ver cosas que no están vivas sé que muchos no lo creerán pero es lo que me pasa inició desde que yo me mudé a la casa donde actualmente vivo tenía seis años de edad y desde que llegamos empecé con todo eso jugaba con un niño recuerdo que su nombre era carlos él me lo dijo pero él no era un niño vivo mi mamá siempre pensó que era un amigo imaginario pero no era así ella estaba equivocada carlitos y yo nos poníamos a jugar en la casa aventábamos canicas por las escaleras lo raro de esto es que yo nunca tuve canicas no me las compraban pero claramente mi mamá las escuchaba oía ese sonido de las canicas cayendo y yo si las recuerdo muy bien siempre las traía carlitos esto fue lo que empezó a asustar a mi mamá tengo una hermana mayor con la que discutía por cualquier cosa como todo par de hermanos y siempre que discutía o peleaba con ella le decía que carlitos la iba a asustar cosa que si pasaba de pronto salía mi hermana corriendo asustada le decía a mi mamá que en la noche o cuando se quedaba sola alguien le chistaba le apagaban las luces le sacudían las perillas de la puerta de su cuarto y yo siempre lo vi como un simple juego de parte de carlos una travesura y ya solo que mi hermana no parecía verlo así hasta que pasó un tiempo crecí unos años y yo dormía en la última habitación pegada a las escaleras y siempre he sido de las personas que en la madrugada se levanta para ir al baño el cual estaba justo saliendo de mi cuarto al lado conforme fui creciendo dejé de ver a carlitos él ya nunca vino que no se me pase mencionarles eso y una noche en la madrugada me levanté para ir al baño como siempre y al estar en la puerta de mi cuarto veo que afuera del baño había algo lo recuerdo como si me hubiera pasado ayer un señor o lo que yo veía como un señor alto de dos metros aproximadamente todo vestido de negro y un sombrero de copa en color negro también al que nunca le pude ver la cara en ese instante en que lo vi regresé a mi cuarto y me hice bolita en mi cama y me tapé por completo y esa no fue la última vez que nos vimos a partir de ahí cada que me levantaba al baño en la madrugada el señor estaba afuera las primeras veces no hacía nada solo estaba ahí parado y yo me aguantaba las ganas de ir al baño hasta la mañana pero en una ocasión al estar acostada en mi cuarto escuché que alguien entró abrían la puerta caminaban lento pensé que quizás eran mis papás por lo que abrí los ojos pero fue un error vi a ese señor entrando a mi habitación yo me tapé toda hasta la cara con mi cobertor y fingía estar dormida el señor camino porque lo escuché hasta más o menos la mitad del cuarto y duró no sé cuánto tiempo ahí de pie y yo no sé cómo fue que el cansancio o quién sabe qué cosa me ganó y me dormí después de eso hubo días en que ese señor no se aparecía ni afuera del baño en el pasillo en mi cuarto y yo no le quise contar nada a mis papás porque sabía que no me iban a creer pasaron unas semanas y una noche estando dormida me despertó ese sentimiento de que alguien me veía lo mismo que sentí cuando ese señor estuvo ahí la otra noche por lo que me desperté abrí los ojos y solo levanté un poco la cabeza para poder asomarme y de nuevo estaba ahí parado viéndome dormir pero en esta ocasión al verme comenzó a caminar hacia mi cama sentándose al final y estiró sus manos queriéndome jalar de los pies siempre haciendo todo tan lento y yo temblando asustada me paré corriendo de mi cama y salí disparada hacia el cuarto de mis papás escondiéndome en el closet acurrucada entre los zapatos me quedé ahí escondida hasta que caí dormida de un segundo a otro a la mañana siguiente escuchaba que mis papás gritaban mi nombre y fue cuando me encontraron dentro del closet y ahí les platiqué lo que había pasado de esto no me dijeron nada más que me dejarían dormir con ellos por unos días y eso hice pasaba las noches con ellos pero mis ganas o mi costumbre de ir al baño a las madrugadas seguía y yo no me cansaba de intentar salir y esperar que fuera de esas noches en las que podía salir sin toparme a ese señor sin embargo él sí estaba ahí afuera del baño solo parado lo veía y me regresaba a la cama con mis papás yo sé que suena que todo era tan fácil para mí de ver eso y solo regresar y ya pero no saben el miedo que yo sentía cada noche al verlo eso nunca dejé de sentirlo dejé de comer bien casi no dormía siempre estaba cansada mi mamá decidió contarle lo que me sucedió a una amiga suya le dijo que siempre he tenido esa facilidad o don como ustedes lo quieran llamar para ver y escuchar cosas que no están aquí por así decirlo y su amiga le dijo que a lo mejor esa sombra o espíritu tenía por ahí algo pendiente que cuando lo viera le dijera que no le tenía miedo y que si tenía algo que decir que lo hiciera todo esto mi mamá me lo contó a mí la última ocasión que lo vi fue en la madrugada que como siempre tenía esa maldita necesidad de ir al baño pero me estaba aguantando como podía para no tener que verlo hasta que llegó un momento en que si no iba me iba a pasar un accidente por lo que me levanté yo seguía durmiendo en el cuarto de mis papás abrí la puerta y lo vi parado como siempre afuera del baño esperándome alto oscuro y sin moverse solo observándome mi yo de aquel entonces se armó de valor caminando hacia el baño diciéndole que no le tenía miedo que quería pero yo no es que esperar a que me respondiera yo solo le dije esto y me metí al baño sin verlo más que de reojo y ahí me quedé con miedo a que abriera la puerta pasó un rato sin embargo el miedo nunca se me fue pero tenía que abrir salir en algún momento y eso hice abrí lento y esa cosa ya no estaba se había ido y no solo esa noche sino para siempre jamás supe que era que quería o qué pasaba si eso se seguía apareciendo cada vez más pero estoy mejor así sin volver a verlo y espero que así se quede siempre cuando uno ve este tipo de espectros de entidades no es fácil simplemente hacer como que no están ahí si a veces no nos damos cuenta de que están cerca pero muchas veces estos seres dicen y aseguran que demandan nuestra atención con qué intención no se sabe a ciencia cierta lo que sí es preguntarle a usted que cree que busquen todos son casos distintos o por qué tienen esta forma de sombras cuéntenos en lo que nos vamos a el salvador con raúl gómez quien por una nota de audio nos contó esto quiero contarles algunos relatos cortos que me ocurrieron cuando era pequeño e incluso a día de hoy siendo adulto recuerdo en una ocasión de tantas que mi madre visitaba la iglesia yo no recuerdo lo siguiente exactamente pero habré tenido entre unos 6 y 8 años siempre la acompañaba y en esa oportunidad estábamos ahí a eso de las 7 de la noche esa iglesia en específico siempre tenía su fama contaban por ahí que en los baños donde justo nadie quería ir o al menos ya de noche se aparecía la que por acá llaman la sucia el cipitillo que salían de los sanitarios y bueno estas eran leyendas más que nada de este país solo por curiosidad o no sé a lo mejor y algo tenía ese lugar mi madre estaba con los demás orando danzando en la misa y yo como la mayoría de los niños tenía la atención en otras partes veía hacia todos lados y cuando vi hacia la salida quedaba hacia el estacionamiento donde ponían comidas hacían los eventos justo donde no había absolutamente nadie en ese momento en el estacionamiento estaba una silueta oscura muy alta y aunque suene extraño eso estaba rodeado como de espinas con pequeñas flamas y caminaba de un lado para otro como paseándose hasta que de pronto esa cosa me volteó a ver y se detuvo fue justo ahí cuando volteé con mi madre y ahí estaba mamá mamá le hablaba solo que mi madre de cierta manera me conocía y en esa ocasión ella creía que solo quería molestar y siguió con lo suyo en la misa yo entendí que no que no me iba a hacer caso seguía con la oración atenta y yo giré de nuevo la vista hacia afuera pero eso ya no estaba así pasó toda la misa yo con eso en la cabeza pero afortunadamente ya no no pasó nada más terminó la misa nos fuimos a casa y le platiqué eso a mi mamá solo que ella no no me creyó decía que eran cosas de niños y no sé qué más y así pasaron los años cuando tenía unos 14 15 años más o menos estaba aprendiendo a hacer pan acá le decimos taller donde se hace el pan y yo ahí de vez en cuando me quedaba en una hamaca donde dormía el papá del dueño de la panadería que había fallecido hace poco dieron en una ocasión las 9 de la noche ya habíamos terminado con el trabajo y yo pues me acosté en esa hamaca dejando únicamente una luz tenue de la panadería era la única que se quedaba así en las noches una que estaba en la cocina que alcanzaba a alumbrar el taller yo estaba solo en ese rato y ya conciliando el sueño de la nada sentí como alguien tomaba la hamaca con las dos manos y me meció vaya de un lado para otro como queriéndome tirar al suelo así de fuerte yo abro los ojos hasta me siento miro a todas partes pero ya me habían soltado ahora solo me movía un poco por el impulso que quedaba y no había nadie justo ahí recordé que unas tres semanas antes como cada tarde estábamos trabajando en la panadería y a mí de la nada me da un olor como a ese humo ese olor peculiar de una vela cuando la apagan es solo que ahí en la panadería no usábamos ni una sola vela en ninguna parte había ni una sola pasa un rato menos de una hora tal vez llaman a la panadería y avisan que el papá del dueño había fallecido aún así yo esa noche creo que para no asustarme de más me convencí de que había sido mi imaginación un sueño no porque ni siquiera me había dormido completamente y aparte la hamaca sí se estaba moviendo aún cuando tenía los ojos abiertos pero esa fue mi conclusión esa noche pasaron los años comencé a estudiar la biblia tenía 23 años apegado a los testigos de jehová y ahí conocí a una chica en la congregación pasa el tiempo nos hacemos novios y yo visitaba su casa cada que salía de mi trabajo y estamos ahí una noche conviviendo con ella de vez en cuando con su madre ya que vivían solas ellas dos su padre al igual que el mío ya habían fallecido en diferencia de apenas unos meses se nos pasa el día nos cae la noche y como muchos saben el salvador tiene sus rachas feas y en ese tiempo andar en la calle a eso de las 9 o 10 de la noche ya era mucho peligro los maras te podían hacer algo si te veían por ahí y por ello la madre de mi novia me preguntó que si no me quería quedar a pasar la noche tenían una hamaca en la sala y yo me podía quedar ahí así que acepto le llamo a mi madre le aviso y me quedé ahí al acostarme yo lo hice en esa hamaca como les digo ella dormía con su madre en su habitación la compartían en ese tiempo y a eso de las 11 de la noche ya estaba cayendo del sueño con los ojos cerrados quedándome dormido cuando siento que debajo de la hamaca ya saben que es como una cama suspendida en el aire yo siento que alguien pasa por debajo a la altura de mi cabeza y lo sentí porque me movieron era como si hubiera topado con mi cabeza con su espalda por ir agachada digo agachada porque creí que era mi suegra que había pasado para ir por algo a la cocina o no sé y volteo para ver si era ella ya que se me hizo raro que para pasar no tenía que atravesar por debajo de la hamaca vaya había mucho espacio en la sala me ocurrió igual que en el taller la panadería que en esa sala había una luz tenue que dejaba ver muy bien la sala iluminada justo para que no molestara al dormir pero lo suficiente como para ver si por ahí había alguna rata o algo pero no no había nadie ni se escuchaba nada entonces pues así lo dejé qué más podía hacer pasaron apenas unos días y le conté a mi novia un día que la vi y platicamos de varias cosas y ella al escucharme contarle de todo eso no supo qué decir más que se le hacía raro porque creía que quizás era la hamaca ya que era donde su padre dormía al escucharla ahora yo me quedé sin saber qué decir con la piel de gallina y ella lo nota me pregunta qué pasa yo le respondo que no que nada que quizás me lo había imaginado me había dormido o pudo ser cualquier cosa eso se lo dije a ella pero yo sabía que no era así todo lo que me había pasado había sido despierto completamente por el año 2005 nos venimos a estados unidos y fue hasta el 2017 que me volvió a pasar algo así de raro cuando estábamos en nuestro departamento ya teníamos dos hijos y por mi trabajo llegaba a eso de las 11 y media de la noche para ese entonces mis hijos ya estaban dormidos en nuestro cuarto con su mamá a ellos no les gustaba dormir en su habitación decían que les daba miedo y no sé qué más nunca nos decían algo en concreto y yo pues para no molestarlos me iba a dormir a una de las camitas de mis hijos en esa habitación y estando ahí acostado me dio esa sensación de que alguien más estaba conmigo como la puerta de la entrada me quedaba justo en la cabeza me tuve que voltear completo para ver si alguno de mis hijos había entrado o su madre pero en la puerta estaba una sombra una silueta negra pero negra intensa una obscuridad muy profunda la puerta de mis hijos estaba pintada en un tono obscuro y aún así esa silueta esa sombra lo era todavía más esta cosa era del tamaño de la puerta alta y me estaba viendo ahí sentía que el corazón se me estaba saliendo pensaba que no no era posible la mente me estaba jugando una mala pasada que no podía estar viendo eso todo esto me lo decía mientras no le quitaba la vista de encima a esa sombra y luego de no sé unos 5, 6, 7 segundos eternos por cierto se desvaneció en frente de mí en ese departamento no encontramos algo raro alguna historia por la que haya pasado nada simplemente me pasó eso si de vez en cuando me tocaba escuchar pasos cuando me quedaba solo que mis hijos estaban en la escuela mi esposa fuera de casa me levantaba y buscaba solo que nunca había nadie esa silueta que volví a ver fue la misma que yo vi cuando era niño allá en el salvador afuera de la iglesia la de las espinas con fuego solo que ahora no tenía eso pero estoy seguro que esa era la misma solo que nunca supe qué quería por qué la volví a ver y espero de verdad jamás averiguarlo las similitudes de algunos seres son muy especiales ya que muchas veces nos ayudan a entender dentro de lo que podamos conocer claro el comportamiento lo que buscan no a lo que vienen y también evitar que nos hagan pasar malos momentos como los que acabamos de escuchar o si no díganos qué cree que haya sido esto y si sabe de alguna manera en la que se puedan evitar colocando alguna veladora para que encuentren luz oraciones o son algo que no es compatible con esto algo distinto se preguntarán por qué quizás esta entrega duró un poco menos de lo habitual miren que los relatos para nada tienen desperdicio son increíbles gracias pero también gracias a la meta que ustedes lograron en este canal más de 150 mil suscriptores muchas gracias por ello es que estoy trabajando en el especial correspondiente a este logro en una recopilación que sé que les va a gustar de una temática que venimos guardando desde hace tiempo y es de las más queridas en este espacio por ahora les agradezco de todo corazón por el apoyo damas y caballeros no olviden por favor agregarse a nuestro grupo de facebook donde compartimos material muy interesante material relacionado a lo paranormal experiencias contadas por ustedes mismos increíbles de verdad las cuales en algún momento también las contaremos por aquí y cada vez somos más por allá y cada vez nos escriben también más gente por aquel medio y no me queda más que de todo corazón gracias por todo lo que hemos formado y si ustedes han tenido alguna experiencia paranormal por favor escríbanos a través de la página de facebook el correo electrónico o nuestra cuenta de instagram que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado gracias de antemano y sin más por agregar les mando un muy fuerte abrazo nos vemos en el próximo video y el último en salir por favor apague las luces y cierre las puertas del mausoleo buenas noches gracias 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 por ver el video.